Y el gobierno departamental catalogó como una violación de los derechos internacional humanitarios luego que la guerrilla del ELN durante el aniversario 58 ubicara una bandera y un artefacto explosivo en una institución educativa del municipio de Saravena. También aquí en Arauca los técnicos antiexplosivos les tocó desactivar varios artefactos. Durante el aniversario número 58 la guerrilla del ELN como grupo armado ilegal ubicaron varias banderas alusivas a esta agrupación ilegal. También dejaron paquetes como artefactos explosivos para generar más terror en el departamento de Arauca. Bueno, primero que todo pues repudiar y lamentar que se siga presentando ese tipo de acciones en el departamento, que se afecten los mínimos del derecho internacional humanitario, que se siga dejando ese mensaje que se deja por parte de los grupos al margen de la ley, en este caso el ELN. Desafortunadamente pues la demostración es que es muy fácil que una persona, dos personas hagan lo que hicieron, dejar las banderas instaladas, las pancartas, los cilindros que dejaron en algunos sitios y ese mensaje que se le envía pues al departamento y a todo el país frente a la presencia de estos grupos al margen de la ley en nuestro territorio araucano y sobre todo pues de la facilidad como de alguna manera pueden lograr enviar esos mensajes. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán Robles, manifestó que las autoridades siguen investigando y analizando algunos videos de cámaras de seguridad para identificar a las personas que instalaron estas banderas. Las autoridades pues están investigando los posibles autores de esta situación, sin embargo hay que reconocer que los medios tecnológicos con los que cuenta nuestra fuerza pública en el departamento es limitada, difícilmente podemos tratar de haber tenido un antecedente o haber verificado quién pudo haber estado al frente de estos hechos de generar este tipo de propaganda porque lo que realmente se dio aquí fue un mecanismo de propaganda, sin embargo también tenemos conocimiento, bueno se dieron también hostigamientos a algunas estaciones de policía en Arauquita, en Tame, en Betoyes, entonces esta situación pues es un hecho más de lo que se suma a la larga historia de hechos que se suceden casi que a diario en el departamento de Arauca. Según el funcionario, los supuestos artefactos explosivos que fueron dejados donde ubicaron las banderas no tenían explosivos. No, al parecer no, esos simplemente habían sido dejados como un mensaje, no tenían explosivos, sin embargo pues obviamente las autoridades tomaron pues todas las medidas del caso y los detonaron de manera controlada para evitar que fuese dañada la comunidad araucana, la población civil. Este grupo ilegal no respetó el derecho internacional humanitario por ubicar una bandera y un paquete bomba en una institución educativa en el municipio de Saravena. Sí, precisamente no se respeta, como lo decía, los mínimos del derecho internacional humanitario estamos afectando y enviando un mensaje contrario a cualquier posibilidad del respeto de las mínimas normas en el marco de un proceso de guerra, digámoslo así. Los grupos a la margen de la ley pues lo han hecho siempre, no han respetado estos mínimos que se deben tener y obviamente la afectación y el mensaje de poner un artefacto de esto de una institución educativa pues es doblemente grave. Los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional lograron desactivar todos los paquetes abandonados mediante carga controlada y así quitar la bandera alusiva al ELN.